Hola, estamos aquí de nuevo en este espacio virtual del área de ciencias naturales. Sean todos bienvenidos y bienvenidas. Espero que cada una de las clases virtuales que piden de docente preparamos sea de provecho para ustedes jóvenes. Que son el presente y el futuro de nuestro país. Que el esfuerzo, voluntad y motivación con que compartimos pequeños espacios de conocimientos sean retribuidos con creces en la adquisición de competencias que nos hagan ciudadanos y ciudadanas del bien. De bien y con grandes valores cívicos y espirituales. Respeto, honestidad, responsabilidad, trabajo, eficiencia nos hacen crecer no solo el conocimiento sino que nos hace mejores seres humanos. En esta ocasión el tema que vamos a abordar es sobre cambios de la materia como una actividad de reforzamiento. Mi nombre es Sandra Maribel Hernández. ¿Qué vamos a aprender hoy? A diferenciar cada uno de los cambios que ocurren en la materia. A identificar qué cambio de la materia se realiza dado un fenómeno. Y a citar ejemplos de cada uno de los cambios de la materia. Recordemos que los cambios de la materia son tres. Son los físicos, químicos y biológicos. Aquí tenemos un cuadro que con la ayuda de padres, tutores o encargados, más la orientación de su servidora, voy a citar pistas, voy a dar pistas para que puedan acertar en cada uno de los ejemplos, si es físico, químico o biológico. Por ejemplo, el papel, cuando se corta con la tijera en trozos, sigue siendo papel. No se altera la composición química de la materia, por lo tanto es físico. Cuando la leña se quema. Si la leña se quema, deja de ser leña. Es un cambio químico. El nacimiento de un bebé. Un bebé por ser un ente biológico, un ser vivo, es de tipo biológico. Un clavo oxidado, el metal se combina con el oxígeno del aire, forma una nueva sustancia y es un cambio químico. El vidrio molido sigue siendo vidrio, por lo tanto es un cambio físico. ¿A quién le crece la barba? A las personas que somos seres vivos, en especial a los hombres. Es un cambio biológico. La carne quemada deja de ser carne y se convierte en una nueva sustancia, por lo tanto es un cambio químico. ¿A quién le aparece el acné? A las personas, especialmente a los jóvenes. Es un cambio biológico. Cuando un bosque se quema y arde en llamas, por tratarse de seres vivos, árboles y animales que queman, es un cambio biológico. En la siguiente actividad vamos a responder a las cuatro proposiciones que hay aquí, si son verdaderas o son falsas. Un cambio biológico puede ser químico o físico verdadero. Por ejemplo, un niño cuando se da un golpe en el brazo es un cambio físico, un fenómeno físico, pero a la vez biológico porque sucede en un niño, un ser vivo. Por ejemplo, la respiración en los humanos y en los seres vivos es un cambio químico. En el caso de los seres humanos, inhalamos oxígeno y despedimos, exhalamos dióxido de carbono. Ahí implica una serie de reacciones químicas, pero como sucede en seres vivos, es biológico. ¿Todos los cambios de estado de la materia son cambios químicos? La respuesta es falso, porque al realizarse un cambio de estado no se altera la composición química de la materia. El agua sigue siendo hielo, es el hielo, perdón, sigue siendo agua a pesar de que está en estado sólido. El vapor de agua de las nubes que está en estado gaseoso sigue siendo agua, con las mismas propiedades físicas y químicas. Entonces, es falso. Los cambios que ocurren en los seres vivos se llaman biológicos. La raíz etimológica de biología bio significa vida. Entonces, vamos a relacionar bio con vida. No se les olvida, entonces, que los cambios biológicos ocurren en los seres vivos. Entonces, es verdadera. Los cambios físicos no alteran la composición química de la materia. No la alteran. Por lo tanto, es verdadera. Respondemos a la siguiente interrogante. ¿Cuál es la diferencia entre cambio físico o cambio químico? Radica en que el cambio químico altera la composición interna de la materia produciendo una nueva sustancia. En cambio, en el fenómeno físico no sucede así. El cuerpo sigue siendo con las mismas propiedades físicas y químicas. Concluimos que todos los cambios de estado son cambios físicos y que todo cambio biológico es un cambio físico, ya sea químico o físico. Tengo acá una cita que me gusta mucho del emprendedor estadounidense Steve Jobs, que dice que la única forma de hacer un gran trabajo es amar lo que haces. Steve Jobs es el creador del iPhone, el iPad y otros dispositivos de tecnología de punta. Tenemos que hemos finalizado el día de hoy y jóvenes, les invito a seguir guardando las medidas de bioseguridad y a mantenerse activos en casa, haciendo sus tareas, ayudando a sus mayores en las tareas de la casa también. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias.